Ya se ha acabado el Black Friday y como os prometí en Instagram, vamos a hacer un Mega Moxing de todo lo que he comprado Vamos a empezar primero con las compras que hice en Dracotienda, había unas ofertas bastante suculentas Y bueno, pues tenemos por ejemplo, por aquí, tenemos el Infiltration, vean que está centradito, como siempre Vale, pues es un juego, Infiltration es un juego de cartas, de 2 a 6 jugadores En el que nos enfrentaremos por ser un hacker, pues muy bueno, no sé No sé mucho de él, pero sí lo tenía en el punto de mira desde hace, uy, porque no se abre Desde hace mucho tiempo, es un juego que ya está prácticamente descatalogado Y bueno, pues cuesta 30 euros en tienda habitualmente y estaba pues a 14,50 o algo así Bueno, un poco de promoción por aquí, vamos a ver qué más hay Un librito con reglas de juego y pocas páginas Bueno, les he quitado ya el precinto a todos los juegos para ir agilizando Porque si no tardo aquí media hora en quitar los precintos y aún así tenemos aquí un montón de esto Ah, mira, estas no hay que cortar, se puede abrir Que viene todo plastificado hasta los tokens, vale Esto se nota que es de Fantasy Flight antiguo Porque siempre venía todo super plastificado, ahora viene más a cholón todo Bueno, quitamos esto por Aquan ¿Y qué tenemos? Pues unos tokens marcados del 1 al 3 por este lado Y aquí tenemos más tokens, unos diales Tendremos las presillas por ahí Marcadores de jugador, parece ser hasta 6 Y bueno, pues más cositas que no sabemos lo que es porque no hemos leído el manual Vale, y aquí esto, el comprobante de compra Vale, el troquel es bastante bueno, se troquela encima muy bien Y tiene la textura esa encofrada, que hace así como rugosa Que, bueno, pues típico en Fantasy Flight Vamos a dejar esto por aquí ¿Qué más tenemos? Pues tenemos cartas del tamaño tarot Tamaño tarot, un montón de ellas Parece ser que aquí vendrán, pues los enemigos O no sé, acciones Como ya os digo, no sé nada de este juego Pero bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver lo que Qué es lo que tiene Bueno, aquí tenemos por lo menos un grupo de cartas Dos grupos de cartas diferentes Vale Más, ¿qué tenemos? Cartas pequeñitas del tamaño Estándar americano mini O mini americano O algo así Vale Típico de Fantasy Flight también Estos juegos con un montón de cartas de estos tamaños Bueno, pues tenemos un tipo de cartas por aquí Dos, tres, cuatro Cuatro tipos de cartas pequeñitas Y bueno, pues eso Tendremos habilidades Y tendremos diferentes cosas que no sabemos cómo funcionan Pero todas estas cartas comparten el mismo arte gráfico Que prácticamente el 90% de los juegos de Fantasy Flight Sobre todo los de esta época que ya son de hace algún tiempo Y bueno, vamos a ver los tokens que hay aquí ¡Ey! O sea, abre Así Ahora sí Ábrete, sésamo Vale Y tenemos aquí pues Las peanas para los tokens A ver, vamos a quitar un personaje de estos Este personaje que hemos visto antes Irá por aquí, así A ver Perfecto Perfecto Y tendremos a nuestro personajillo por ahí Danzando Un dado de siscaras normal Más peanas para el resto de jugadores Y las presillas para los diales Tenemos cuatro presillas Y hay al parecer Tres diales Por lo que parece que viene una extra Que no está nada mal De todas formas Con todas las presillas que me venían extra En las naves de X-Win Tengo ya presillas para aburrir Vale, pues esto es todo lo que trae Este infiltration O infiltración O como sea Vamos a meterlo aquí rápido en la cajita Ya lo ordenaré luego bien Y vamos a seguir con el siguiente juego Esto no Esto no lo quiero ya Aquí Y vamos a seguir con el siguiente juego Que me he cogido En las ofertas de Draco Tienda Vale Y esto Esto que? Esto para tirar, ¿no? Sí, venga, fuera La cajita por aquí Esto lo dejamos en un costado Y ahora vamos al siguiente El siguiente Petricor Vamos a centrarlo bien Petricor Pues también No me acuerdo cuánto costaba Pero estaba al 50% Y es un juego que cuando salió Pues no me llamaba tanto la atención Por el precio que tenía sobre todo Porque me parecía excesivamente caro Y bueno El precio este que teníamos en En el Black Friday Y en esta tienda Pues no sé Me ha parecido probarlo He dicho bueno Pues para probarlo Y ver si me gusta No está nada mal Bueno Un manual de 15 páginas Y con promoción al final Sí Con 18 páginas Un montón de ilustraciones Letras grandes Bien Tiene buena pinta Este lo tengo ya abierto Porque he hecho el Unboxing Express Que lo veréis en el canal La semana que viene Si no está Y por eso lo tengo ya abierto Pero Uy Encima ha salido todo A por ahí Bueno Mejor ahora lo vemos Un tablerito de puntuación Por las dos caras Es diferente Tienen diferentes las numeraciones aquí Esta llega hasta el 4 Esta llega hasta el 6 Quizás depende del número de jugadores Utilizaremos un lado u otro No lo sé Y bueno Esto ya lo había guardado Y se ha ido todo Pues Ha volado Ha volado todo Se ha desorganizado Porque Claro Al quitar las Piezas troqueladas Estas de aquí Al quitarle los troqueles Pues Ahora no queda pegado arriba Y claro Pues vuela todo Le tendré que meter debajo Todos los troquelillos Y así lo levantamos Bueno Pues que tenemos aquí Pues tenemos un montón de gemas Ya que está desordenado Pues bueno Ya lo ordenaremos En otro momento Un montón de gemas Pues tenemos gemas verdes Tenemos gemas Azules Rojas Épale que vuela Rojas Y amarillas Vale Tenemos también Fichas de jugador Que vienen ¿Esta es así grande? Sí Esta es grandota Pues tenemos estas grandotas Que son así como marcadores gordotes Pues a cuatro colores Amarillo, verde, rojo y azul Y luego tenemos también Pues las más pequeñitas Que son estas finitas Vale Pues para marcar Pues lo que tengamos que marcar en el juego Como os digo No sé cómo se juega No os puedo decir Absolutamente nada de ello ¿Qué más tenemos? Cartas Cartas del tamaño Eh... Americano Si no es el asiático Creo que es el americano Eh... Por ilustraciones Bonitas Eh... Bueno Bien Eso parece que es todo Parte del mismo mazo Vamos a ver el reverso Sí Todo parte del mismo mazo Excepto pues Cuatro Que son las tarjetas de referencia Para los jugadores Esto... Esto se me ha desorganizado un poquito Eh... Bueno Sigamos Tarjetas de troquel Eh... Troquel bueno Esto sí que es verdad Que también Eh... Cuando lo destroquele Porque ahora no lo podéis ver Pues es un troquel Muy bueno Encima no deja rebabas Es duro Tiene también ese poquito de rugosidad Que hace que el tacto sea también Pues agradable Y de estas tenemos pues un montón De fichitas Y vamos a quitar esto de aquí Y esto de aquí Madre mía Se ha metido por todos los recovecos Y ahí Vamos a girar Y bueno Pues estas serán las plantaciones Que tengamos que regar Durante la partida Eh... Bueno Ilustraciones Pues eso Eh... De forma bonita minimalista Diría yo Que creo que queda bonita también Ay... Si me están dando la vuelta Esto es una patata Planta Vale Después tenemos Unos dadetes Tres de ellos son personalizados Uno de seis caras normal A ver Este de seis caras normal Y luego estos personalizados Tienen aquí pues eso Diferentes tipos de De símbolos Esto creo que representarán Estas fichas de aquí Y luego esto pues representa el trigo ¿No? O una planta O algo de eso Los tres son iguales Los tres personalizados son iguales Y bueno Pues eso tenemos ahí ¿Qué más tenemos? Aquí un indicador De jugador inicial Que es un pedazo Nubarrón Que tiene hasta su hueco En el inserto Eso sí Este juego tiene un inserto Que me parece que está Bastante bien ¿No? Porque esto tú lo sacas así Directamente en mesa Excepto por las fichas de jugador Que no lo has ordenado todavía ¿Qué le pasa esto? Ahí Excepto por las fichas de jugador Que no lo has ordenado todavía En bolsitas Yo creo que esto tú lo sacas en mesa Y ya está ¿No? Ya tienes preparado el juego No tienes más Vale Más Aquí tenemos fichas Fichas de De trigo Un montón de ellas Así redonditas Hasta aquí Todo esto son fichas de trigo Luego fichas de planta Que no sé si son semillas Por un lado Y por otro lado Una germinación O algo así Todo este taquito Fichas de rayo Por la tormenta Estas Tienen Así Me han parecido muy graciosas Estas Estas fichitas Y luego unas fichas Que yo creo que son Para marcar puntuación Si pasas de 50 El tablero va hasta 50 Vale Lo veo aquí Este tablero va hasta 50 49 Cuando llegas a 50 Pues ya cogeremos fichas de estas Para seguir puntuando Y por el otro lado De 100 Si le damos dos vueltas Al tablero Y bueno Estas aquí Ya las ordenaré un poquito mejor Y por último Lo que tenemos Pues son Estas especies de nubes Yo creo que son las nubes ¿No? Esto Son nubes Que las he tenido que montar yo Venía troquelada la pieza A ver si desmonto una Para que veáis como va Ay, 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 ay Así Bueno, pues venía esto así ¿No? Troquelado normal Se monta Con estas dos Con estas tres piezas Se hace así Vale Y esta otra También A ver si puedo Así Y bueno Pues tenemos 12 de estas Nubecitas Que valen para jugar Esto es todo lo que trae esta cajita Bueno Un juego sobreproducido Bonito Que tiene un inserto chulo Y ya veremos que tal es Al jugarlo Sigamos con Con los juegos de Dracotienda Voy a centrar otra vez Ahí Más o menos Ahí más o menos centradito Pues aquí tenemos El XCOM El juego tablero Soy muy fan del Del juego de ordenador Pero este Más que De hacer combates Y moverte con tus peones Y combatir contra los aliens Es más de gestionar Tu La nave En la que te encuentras Cuando estás Combatiendo a los aliens Entonces no me llamaba Tanto la atención Pero como os digo Estaba a un precio Súper rebajado Al 50% O más No sé si cuesta 50 Creo que es PVP Y lo pondrá aquí En el reverso de la caja Luego miramos Y estaba por menos de 30 Entonces bueno Pues para darle una oportunidad Pues no está nada mal Más propaganda de esta De Fantasy Flight De hace tiempo Un aprende a jugar De Cuatro páginas Fichas Bueno ya empezamos Aquí con todo Uy El troquel que bueno Solamente cogiéndolo Ya se me ha quitado De la mano A ver Vamos a quitar El plasticote A ver si podemos Aquí Tendremoslo todavía A la esquina El plasticote Por favore Ahí 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 El desgarro total Ábrete Sésamo Me está costando Abrir Este Troquelado Vale Ya está Esto fuera Para nuestro amigo El suelo Y bueno Tenemos aquí Un montón de Fichas troqueladas Que se Destroquelan Con la mirada Porque la estaba cogiendo Mira mira Que fácil sale Pues buen troquelado Bueno Fantasy Flight Siempre nos acostumbra A tener Buen material ¿Verdad? Pues bueno Tenemos todas estas Fichitas de troquel Y tenemos como no El comprobante de compra Que solía venir Antiguamente En los juegos de Fantasy Flight Y que ahora no tengo ni idea Si sigue viniendo O no Bueno dejamos esto aquí Vamos a ver Más cosas que vienen Enfundadas en el más plástico Como les gusta el plástico A esta gente Madre mía Esto me imagino Que será el tablero ¿No? A ver si puedo Ahí está Ahí está Vale Así Quitamos todo esto Un segundito Que haga aquí Así Para el suelo Y vamos a abrir El tablero Exactamente A ver que os lo ponga Para que lo podáis ver A ver como se ve en la cámara Igual no entra todo Bueno Os lo paso así un poquito Pues eso Tenemos un tablero ¿Vale? Tablero De cuatro alas Tampoco es Muy grande Ya veis que es el tamaño De la caja Por cuatro Vale Esto por aquí No es tampoco muy grande Creo que se puede jugar En cualquier mesa Con este tablero Vamos a dejar Las miniaturas Para lo último Pues tenemos aquí Más dadetes Dadetes personalizados De seis caras Y de ocho caras Este de ocho caras Que es un dado De ocho caras normal Y estos cuatro personalizados Que vienen con escudos En dos caras Y el resto Son caras vacías Más cartas estilo Fantasy Flight Como no Mismo diseño gráfico Con artes Con un arte ahí similar Al que ya nos tiene acostumbrado Como habéis visto El infiltration O el infiltraciones También tenía este estilo De cartas Y el arte Es muy parecido O sea Bueno Pues tenemos aquí Ay Se me están resbalando todas Pues tenemos aquí Los aliens Que suelen aparecer En el juego Vamos a pasar así más El hombre Delgado El flotador El intruso El mutonelite Pues bueno Los diferentes enemigos Que aparecen en el videojuego Al parecer están todos Vale Estos serían todos Cartas de aliens Y luego esto Y luego esto que parece ser Pues cartas de objetivo O de amenaza Generados ovnis En un continente Que no haya sucumbido Al pánico Pues esto Cartas de evento No tiene pinta Vamos a quitar esto de aquí Más cartitas Porque esto es La fiesta de las cartas Tenemos por aquí Mira unas que son tamaño Tarot Que representan A ver Que las coja bien Pues asalto alienígena Vale Localizaciones A las que iremos A hacer nuestras misiones Las diferentes localizaciones Que además Son las localizaciones Que aparecen en los videojuegos Bueno Infiltración Infiltración Esto ya veremos que es Me imagino que será Meterse en las naves enemigas En las batallas de cazas Que también había Batallas de cazas En este En este juego Y satélites Porque Claro También podíamos colocar satélites Para controlar el mundo Y que los alienígenas No nos atacaran De forma imprevista Sino que les pudiéramos cazar Vale Y después tenemos cartas Tamaño Este a ver Sigue siendo El americano O el estándar No este es el americano Sigue siendo el tamaño americano Y bueno Pues vamos a ver Que tipos de cartas tenemos aquí Tenemos Varios tipos de cartas ¿No? Pues tenemos aquí De agentes De agentes Esto es la La organización ¿No? Que nos mandarán misiones Investigación Esto no entiendo lo que es Cartas del mundo Y cartas De Esto seguramente Pues objetivos O acciones O cosas de esas Y aquí Si con esto Haremos seguramente Nuestras acciones Las tecnologías Mejorar objetos Conseguir habilidades Para los personajes Armas Armaduras Naves OVNIs Los 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 agentes Que iremos Utilizando Para Las diferentes Misiones Pues si Bueno Parece que La han cogido Bastante bien Y vamos a pasar A la chicha De este juego Que son las miniaturas Voy a guardar Voy a guardar Esto bien aquí A ver Porque si no Luego Se nos va a caer Todo por todos los lados Esto Esto si lo voy a dejar Un poco más Al tum tum Y luego lo recogemos Esto que es fuera Hay caca Esto para aquí Y vamos a A las miniaturas Voy a quitar esto un poco Para dejar hueco A las miniaturas Aquí en el suelo A ver que tenemos aquí Bueno Fácilmente distinguimos Las rojas Que son naves alienígenas Hay un montón Un montón de naves alien Vale No os preocupéis Ahora me levanto Las enseño mejor en cámara Vale Tenemos las naves alien Tenemos personajes Los vamos a separar Y luego los vemos bien Personajillos Vale Y Tenemos aquí Nuestros cazas Nuestras naves cazas Que me están gustando muchísimo Estas navecillas Me parecen muy bonitas Vale Esto aquí así Esta es para acá Y vale Tenemos varios tipos de personajes Que parece ser que se repiten Este viene por aquí Voy a agruparlos por tipo Este viene para acá Esto es un lado de la pistola Pistola Y aquí Estos Vale Pues tenemos Estos tres por aquí Estos dos por acá Este de la pistola Estos tres por aquí No, perdón Estos tres Hay grupos de tres Vale Tres, tres, tres y tres Pues cuatro tipos diferentes De esto Cazas y navecillas Vale Me voy a levantar Para enseñaros en la cámara Enseñaros bien Las miniaturas Vale Voy a enfocar bien Justo aquí Vale Pues aquí tenéis El avioncillo Que tiene un detalle Muy bueno Y el tamaño Pues como veis Una punta de mi dedo Después tenemos La nave ovni Esta Vale También con mucho detalle Y después los diferentes personajes Tenemos el de la pistola El de la pistola Aquí Tenemos al del rifle francotirador Tenemos también El de la escopeta Este ahí con su escopetilla Y por último Tenemos al Al que va Pues con munición pesada Las granadas Las bazocas Etcétera, etcétera Que son Los cuatro roles Vamos a ver Ahí Bien enfocado Que son los cuatro roles Que tenemos realmente En el juego Que son el pesado El francotirador El El de asalto No, uno es el asalto Otro es el pesado Otro es el francotirador Y el último que no me acuerdo Como Como era Ah, y el de apoyo El de apoyo Claro, este será el apoyo El que lleva la medicina El medicamento Y todo eso Bueno, pues muy chulas Mira, esta vamos a decir Que tiene Tiene la La punta de la pistola Un poco torcida Pero bueno Eso es lo de Lo de menos Además, viniendo aquí Todas en montón Como vienen dentro De esta bolsita Pues bueno Es normal Vamos a guardar esto rápido Y nos vamos a pasar Al siguiente juego Y al último Juego que me he comprado En 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 Esos juegos Son todos de Fantasy Flight Ha coincidido No es que haya sido A propósito así Sino que ha coincidido Que tenían ofertas En Fantasy Flight Y mira O en Edge Entertainment Como queráis Verlo Y ha coincidido así Y como no Pues he aprovechado Porque siendo Unas Una editorial La que no suele haber Descuentos nunca Pues estos juegos Que tenía en el punto de mira Y que No me los compraba Porque tenía dudas Pero bueno Ha sido un buen momento Vale Pues pasamos Al último juego Luego hay otra cosita Que he comprado allí Que os enseño después Y el último juego Lo voy a centrar Ahí lo tenéis Que es el Cry Havoc Un juego de 2 a 4 jugadores En el que Seremos una raza alienígena Que quiere Conseguir los recursos En un planeta Y ser La Bueno Pues la que más se desarrolle En ese En ese En ese mundo Es un juego Que me llamaba mucho la atención Porque Pues bueno La temática y todo Un juego asimétrico Pues me flipaba Pero a 2 No sé si funciona Lo bien que debería funcionar Y por eso no No me lo había comprado nunca Pero cuesta 60 euros Y ha salido por 29 Pues claro 50% Pues obviamente No puedo rechazarlo Por lo menos Aunque sea para probarlo Y bueno Pues tenemos un manual Eso Tenemos un manual Con 15 páginas 15 páginitas Y propaganda Al final Bueno esto Por cierto Juegazo Vale 15 páginitas Con propaganda Más propaganda Aquí de Fantasy Flight Y tenemos aquí Troquel Vamos a sacar Que tenemos aquí Troquel Vamos a ver Pues tenemos aquí Para las diferentes acciones Rojo Azul Verde Amarillo Vale Vamos a ver el troquelado Que tal Como siempre Fantasy Flight Perfecto No tenemos Duda de que siempre será bueno Y este también tiene El encofrado Aunque es menos marcado Tiene ese encofrado Aquí Que hace que el tacto Pues sea eso Que sea un poquito rugoso Y sea bonito Bueno pues tenemos La orden de ronda Si La orden de ronda Estos son las diferentes Las diferentes facciones Cada una Pues tiene su facción Muy bien Vamos a quitar esto De aquí un poquito Más fichas Espera que no sé Al tocar antes yo aquí No sé si se ha enfocado bien A veces se me desenfoca Cuando empiezo con miniaturas Y toco ahí A mano Se desenfoca Y la liamos Vale Pues eso Tenemos más fichas Con troquelado bueno Más fichitas por aquí Mira este es un Tablerito Entero Vale Más fichitas Y luego aquí Un tablero Vamos a abrir Vamos a abrir el tablero Bueno Tablerito Tenemos aquí A ver Este es tablero grande Es tablero muy grande Tiene seis alas Por lo menos Sí Seis alas A ver Me estoy Encerrando yo solo Os lo voy a poner en la cámara de enfrente Para que lo veáis mejor Porque en la cámara cenital No la vais a ver A ver Aquí Ese de aquí Vale Pues tablero por un lado Que se ve en ese lado un tablero Y luego por este otro Uy Hola También Tiene doble cara No sé si es doble cara Porque no puedo verlo ahora No sé si es doble cara diferente A ver Por un lado Pues no sé No sé yo si es diferente Lo veré mejor en la cámara Que ahora Porque ahora no tengo aquí casi espacio No lo puedo mirar Bueno pues eso Un tablero muy grande Con un mapa de un planeta Y un montón de zonas Y con un montón de tracks Bolsitas Como no No pueden faltar Bolsitas Para guardar luego Todos nuestros componentes Un montón de miniaturas Con sus peanas Etcétera Etcétera Lo dejamos para luego Las miniaturas para el final Vale Gemas de colores A ver Pues tenemos tres colores de gemas Las rojas Las amarillas Y las verdes Amarillas o naranjas No sabría decirte bien Qué colores Y bueno Pues estas gemitas Que siempre lucen En todos los juegos Vale Más ¿Qué tenemos? Más troquel pequeñito por aquí Más troquelado por aquí Vale Este lo dejamos con esto de aquí Cartas Tamaño Americano Mini ¿No? Sí 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 Creo que es el tamaño Mini americano Con un paquete Que es imposible de abrir Ahí Vale Esto va para el suelo Y aquí tenemos Pues eso Pues Un montón de cartitas Pues que serán misiones O O lo que sea ¿No? Cada una Son para diferentes facciones Por lo que veo Cada color será una facción Vale Y vamos a ver aquí Más cartas Más cartitas Por aquí A ver si puedo levantar esto Me ponen difícil ¿Podré? ¿No podré? A ver Ábrete No quiere Abrirse Y no tengo uñas encima Lo tengo complicado A ver Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahí está Ahí está Ahí está Vale, perfecto Esto va para el suelo Y bueno Pues cartas de tamaño Este sí que es el El tamaño estándar Tamaño estándar O el tamaño europeo Vale Un tipo de carta Por este lado Son todas el mismo tipo de carta Y luego aquí Pues cartas Con las que creo Que iremos haciendo acciones Y podremos ir Pues desarrollando Nuestra partida A través de estas cartas También son cartas Cada una para cada facción Por lo que parece Y hay alguna carta Que parece también Que es neutral Vale Pues todo respecto a las cartitas Vamos a guardar aquí Lo que no nos interesa ahora Porque vamos a ver La chicha del juego Que son las miniaturas Y todo esto para acá A ver Así Métete para acá Así Muy bien Voy a meter también esto Lo voy a dejar para acá Y vamos a ver las miniaturas Aquí A ver Que no se me haya parado De grabar ni nada Cuidado Que le estoy dando golpecitos Al micrófono Vale Bolsita grande Con mil bolsitas dentro Peanas de diferentes colores Para diferenciar A nuestras unidades Por los colores Vale No voy a sacar todas Tenemos aquí Amarillas Verdes Azules Y rojas Y después tenemos Cuatro bolsitas Con miniaturas Cada bolsita Son las miniaturas De la facción En concreto Así que No vamos a sacar todas Porque son todas iguales Dentro de De su misma gama Si Son todas iguales Así que Os voy a sacar una de cada Vale Y vamos a ver Como son Cada una Vale Esta así Os la pongo por aquí Mientras tanto Y ahora la subo a cámara Para que las veáis Mucho mejor Esta por aquí Estos son los humanos Siempre tiene que ser A ver Humanos Y estos son unos gorilas Que son La raza autóctona De este planeta Que estamos intentando conquistar Vamos a la cámara Para ver las miniaturas Bien A ver si enfoca solo O tengo que enfocarlo yo Vale Parece que enfoca bien Pues esto es un mech Vale Una raza que es así Como tecnológica Esto es una raza Que es así como mística ¿No? ¿Sí? Los humanos Son todos también De este color Y La raza autóctona Del planeta Que son así como Una especie De simios Pues bien Para el tamaño Que tienen las miniaturas Y para la función Que van a tener Me parece que Están bastante bien El detallado No es muy bueno En los humanos Y en los místicos Estos o como se llamen En el mecha Tampoco Es que sea muy para allá Y bueno Este como es muy simple Pues el detalle Queda Parece que queda Un poco mejor Pero tampoco O sea No es que tengan Un gran detallado Estas miniaturas Y bueno Pues vamos a terminar Voy a enseñar con Las compras De 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 Quince de la cotienda Por el Black Friday Voy a quitar esto De aquí Y os voy a enseñar La última cosa que compré Que fue El juegalibro De las lágrimas De Luna Lugua Yo tengo el ¿Cómo es? El de la cautiva Puede ser Cautiva se llama Bueno Estaba entretenido Y este le interesaba A mi pareja Y no es que estuviera En oferta Este lo cogimos normal No estaba en oferta Y bueno Pues como le interesaba A ella Pues lo cogimos Pero no porque estuviera En Black Friday Sino porque Tenía ganas de jugarlo Y vale Pues vamos a pasar A las compras Que realicé En otra tienda Estas son las que realicé Dentro de la cotienda O sea No es ni patrocinado Ni nada Simplemente es que las cogí allí Porque estaba en oferta Y luego Pues en la página Principal De la editorial Arrakis Games Habían hecho ofertas También por el Black Friday Y vamos a empezar Por ejemplo Por este altiplano Aquí Vale Pues eso Habían puesto los juegos Al 50% Algunos de ellos Y los tenía En el punto de mira Nunca me había animado A cogerlos Y bueno Pues al 50% Pues por qué no ¿Verdad? Vale Pues este altiplano Vamos a ver Qué es lo que tiene El altiplano Y lo que te trae Pues son Un tablero Unas hojas de puntuación Cuatro bolsitas negras Una Dos Tres Y esta de aquí Cuatro En el que le he metido yo Las cartas Porque ya he hecho El video unboxing express El unboxing express De este juego Y bueno Pues aquí tienes cartas Del tamaño Asial Mini O American Mini No sé cuál es De los dos ahora mismo Creo que es el Asian ¿Vale? Con diferentes cartas Que tampoco sé Cómo funciona el juego Así que no Os lo puedo decir Y bueno Pues eso Ilustraciones Y las ilustraciones Pues están bastante bien Iconografía parece Que es bastante clara Bueno No tiene mala pinta Vale ¿Qué más tenemos? Pues un rollo de bolsitas Para guardar los componentes Aquí tenemos una bolsita Con tokens Vale Peones de jugador Que son estos de aquí Tenemos amarillo Azul Verde Y rojo Ah Y negro Porque es para cinco jugadores Bueno Dos fichas De cada color Así Dos cubitos Para cada color Y luego Estos cubos marrones Que tampoco sé Para lo que son Vale Quitando esto Nos encontramos Con un manual Un manual Me gusta el arte De este juego Me gusta bastante Y tiene 15 páginas Con explicación De cartas Y todo Mira pues muy bien Eso me gusta No es tampoco Mira Explicación de objetivos Explicación de cartas El manual Fin de partida Pone 10 páginas Teniendo en cuenta Que tenemos introducción Con bastante iconografía Pues bien Cortito Vale Vamos a ver Y tiene aquí Un montón Un montonazo De troquelado Que lo voy a sacar Así de lado Así Porque si no Voy a destrozar la caja Vale Voy a quitar la cajita Y voy a poner aquí A ver que lo ponga Bien Para que lo podáis ver bien Y bueno Pues tenemos aquí Pero piezas de troquel Mira 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 todo el troquel que viene aquí Una pasada Aquí En cuanto quitemos todo esto Ocupará algo menos Pero tenemos aquí Unas cajitas que se montan Tenemos fichas de puntuación O de objetivo Tableros de jugador Recursos Más tableros y más recursos Otra plancha que viene Igual o parecida A ver Así Sí Más tableros de jugador Y recursos Tenemos por aquí Tenemos por aquí Unos tableros de puntuación O de Para marcar cosas Unos cuantos tracks Más tableritos Este es el quinto tablero de jugador Más cajitas Esto luego se montará Pues tenemos terrenos Que parece ser que con esto Hacemos mapas Vale Pues más fichas Más troquel Ahí está Vamos a ver Vale Pues el troquelado Ya que estamos aquí Estos son recursos Pues el troquel es bueno La verdad Que tiene buena calidad El troquel Como el de Fantasy Flight Que hemos visto antes También tiene El encofrado ese Bueno Está muy bien Está muy bien de calidad Este troquel Sobre todo teniendo en cuenta Que es El 90% troquel Este juego Pues se agradece Que sea de buena calidad Vale Pues más y más Troquel Del mismo Aquí haremos Con esto hacemos El marcador De primer jugador Una llama Vale Y ya está Pues esto es lo que tenemos En el tiplano Troquel Para parar Un tren Vamos a meterlo Otra vez en la cajita Y vamos ya Con lo último Que he comprado También en la tienda De En la tienda De la propia Editorial Arrakis Arrakis Games Y ahora os enseño Lo que he sacado Bueno vamos a quitar Esto rápido Meto esto aquí Un poco rápido Luego lo ordeno Bien también Voy a quitar esto Para no mezclar Los juegos Que tengo aquí Tocos del altiplano Vale Ahí Y bueno Por último Tenemos aquí Ahí está Pues el Santa María Pues un juego De gestión de dados Que también me ha gustado Bastante Bueno me ha gustado Lo tenía en el punto de mira Y bueno Pues eso Estaba también al 50% Así que me he animado A cogerlo Tenemos dados normales De 6 caras A 2 colores Azul Y blanco Hay un montón de dados De estos Son de madera Vale Pesa un poquito Por lo que son de maderita ¿Qué más tenemos? Pues tenemos Fichas Así Fichas de De marcadores Para los jugadores Diferentes colores Azul Rojo Amarillo y verde Pues los típicos de siempre Y una ficha gris Que no sé para qué es Obviamente Como no he jugado Ni he visto nada De este juego Más allá De las ganas de jugar Pues no sé nada Más bolsitas Un montón de tokens De alimentos Y recursos Vamos a sacar aquí Unos cuantos Pues tenemos Esto no sé si es una bolsita Con algo Unas bolsitas Tenemos Paja, trigo O lo que sea Esto parece ser que es hierro O gemas Fichas de oro Podrían ser Y por último Unas fichitas Que representan Madera Vale Los diferentes recursos Que utilizaremos En este juego Vamos a meterlo Todo bien Aquí Y bueno Tenemos después de esto El manual El manual Pues tenemos Espadas y dioses De Santa María Esto es una hoja solo Con Explicación de Losetas Y sí Con las losetillas Y no sé si Puede ser una pequeña expansión Podría ser Podría serlo Y bueno Tenemos aquí Un manual Este Pues eso Un poco más Feo A la hora de Ver este manual La verdad Que no Que es que no es El más bonito del mundo Pero tiene Ocho páginas Vale Ocho páginas Si lo comparamos con el otro Que tiene un montón de ilustraciones Y la letra grande Pues este parece un poco más Denso Pero no tiene por qué Ya veremos luego Cuando nos lo leamos ¿Qué tenemos? Pues tenemos más troqueles Troquelados por aquí Fichas Cuadradas Fichas hexagonales Tenemos por aquí Uy A ver Fichas de terreno Vale Vamos a dejar por aquí El troquel también es bueno Me gusta este troquel Está bastante Tiene bastante buena calidad Y también tiene el encofrado Bueno Pues más fichitas de estas Por aquí más fichas Algunas ha salido Porque hice el video unboxing Y bueno Pues alguna estará por aquí caída O la habré sacado ahí Vale Y esto Ya veis que se destroquela Como la mantequilla Porque lleva esto Y se cae solo O sea no hace falta Ni que yo haga fuerza Pues tableritos de jugador En el que iremos luego montando Nuestra ciudad O nuestra lo que sea Vale Losetas de barco Mercancía Losetas de puntuación Más gocetillas Por aquí Bueno ¿Qué es esto? Vale Más troquel Y por aquí Por aquí Vale Si cae solo Pues más tableros de jugador Que son de doble cara Y diferentes por cada cara Y después tenemos Abajo del todo Pues un tablero central Aquí Vale Aquí tendremos un tablero central A doble cara Parece que es Exactamente igual No veo ninguna diferencia Así a simple vista Vale Y bueno Esto es todo lo que trae El Santa María Así que Bueno Pues esto es todo lo que he comprado No me dejó nada ¿No? ¿No? Creo que está todo Sí pues esto es todo lo que he comprado Por Black Friday A ver Me he gastado Poco dinero Y me he llevado Muchos juegos Me ha salido bastante bien Seguro que había más ofertas por ahí Que no he visto No puedo enterarme de todo Pero estoy bastante satisfecho Con las compras que he hecho Creo que son juegos Que me van a gustar Todos y no todos Y bueno Ya os iré contando Según los vaya jugando Que me parecen Con esto Terminamos el vídeo Suscribiros si no lo estáis Darle a me gusta Si os ha gustado el vídeo Me seguís en Instagram Que es la red social Que siempre estoy utilizando Porque otra no Pero Instagram sí Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!